Saludos artistas y emprendedores, vamos a hacer hoy un casco espartano, vamos a repasar algunas cuestiones. Estoy trabajando con Blender 3.30 y voy a intentar explicar algunos conceptos, voy a intentar explicar algunos trucos de modelado para aquellos que no lo sepáis y también trabajaremos un poquito con las partículas de pelo a ver qué tal funcionan y así pues ver qué tal va este Blender, el 3.30. Vamos a abrir una imagen con mayúsculas A, yo tengo una imagen preparada, vamos aquí a poner imágenes, referencia y la voy a utilizar como referencia. Para todos los que queráis aprender a hacer este casco que lo tengo hecho en 2D, estos con vectores, tengo un canal que se los pondré en la descripción donde enseño un poquito también diseño gráfico y algunos truquitos y demás, siempre hay que estar aprendiendo un poquito y experimentando y haciendo cositas nuevas. Entonces pues lo tienes en la descripción. Y bueno, vamos a hacerlo en 3D en realidad y vamos a utilizar algunas técnicas que ya hemos utilizado en algunos momentos pero también vamos a utilizar algunas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro modelado, en este caso, que se trata de eso en realidad. Bueno, lo que voy a hacer es que con el botón izquierdo voy a poner el cursor aquí. Si es verdad que yo con el botón izquierdo, si lo pongo en esta opción, vean que me sigue el cursor, me gusta más trabajar de esta manera, que el izquierdo tenga el cursor y el derecho tenga la selección. Esto se puede cambiar aquí, preferencias y donde pone Game Map, vean que lo tengo en Right, tú lo puedes poner en Left. Si lo pones en Left, pues este va a salir en un menú, es decir, si lo dejo aquí ahora, lo que va a hacer es con el botón derecho, me va a salir el menú y con el botón izquierdo, pues voy a utilizar la selección. Pero bueno, a mí me gusta más de esta manera, ¿no? Bien, vamos ahora a generar una esfera, voy a hacerlo desde la vista superior, mayúsculas A, y voy a buscar aquí en Mesh una esfera, UV esfera. Bien, voy a apretar el 1 para la posición frontal, le voy a decir una R, presionando la R de rotación, y le digo 90 grados, se me rota. ¿Por qué lo hago así? Vamos a hacer un poquito más grande, e incluso lo vamos a hacer lateral, es decir, lo voy a hacer, vuelvo a presionar 7 para la vista superior, le digo una rotación 90 grados y me lo va a rotar hacia allá, ¿vale? ¿Por qué lo roto así? Porque si conocéis de la topología, en esta parte de aquí me va a dar una especie de error si yo presiono a tabulador para acceder a modo de edición, que lo puedes hacer a través de esta pestaña también, de modo objeto, modo de edición. Edición es para trabajar las mallas y modo objeto es para ver el objeto de esta manera, ¿no? Entonces, para verlo con las mallas, si se dan cuenta, esta parte de aquí, en realidad, para hacer la geometría correcta o la topología correcta, lo interesante es que no tenga triángulos. Y en este caso, si nos vamos a esta parte de aquí, vemos que tiene triángulos, ¿vale? Y los triángulos no pueden estar en una geometría y una topología porque a la hora de insertarle los modificadores que se les vamos a insertar, pues se va a ver mal. Entonces, los triángulos no pueden estar siempre que vamos a utilizar el modificador de subdivisiones, que lo vamos a utilizar. Bien, si yo ahora voy a tabulador otra vez y voy fuera y le digo W, me voy a encontrar un menú que me pone esa de smooth, que es para suavizado. En este caso, que lo tenemos suavizado, vamos a ver que no se va a ver nada, se va a ver redondo perfectamente, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos fuéramos aquí en la parte superior, que son los settings para ver cómo se va a reflejar esas luces, son como ejemplos o samples. Vamos aquí donde pone Macup. Yo sé que muchos lo conocen, muchos saben ya lo que estoy hablando, pero otros muchos no saben. Entonces, es para que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y si ves que te molesta o va lento el tutorial, pues dale un poquito de rapidez y seguramente que te va a gustar más, ¿no? Si pulso aquí en esta opción de los Macup, me voy a encontrar varias opciones. Si le doy a este de brillante, como no más general, ven que aquí en esta parte de aquí, si yo lo acerco, ven que me da una especie de mal punteado, ¿no? Vean aquí que es como si estuviera mordido. Esto es porque, lógicamente, la geometría no se comporta del todo bien cuando hay triángulos, ¿no? Vale, ya tenemos la esfera. Vamos a hacer una opción. Bueno, vamos a coger y con Control-D y presionamos el ratón con el botón izquierdo, lo volvemos a posicionar en el sitio, lo dejamos en el sitio. Y ahora tenemos dos, tenemos, vamos a poner aquí, tenemos la base y tenemos la esfera, que vamos a poner aquí el casco. Vale, para entenderlo. ¿Qué significa todo esto? Vamos a coger aquí un botón derecho y vamos a decir nueva colección y vamos a poner aquí geometría. ¿Para qué? Para separar la geometría de las luces y de las cámaras, ¿vale? Entonces, la base la ponemos aquí y el casco lo ponemos aquí. ¿Por qué utilizo una base? Porque con esa base vamos a utilizarla para hacer las piezas que pertenecen a la parte frontal del casco. Entonces, vamos a coger y desde aquí, como un programa fotográfico, puedes ocultar las capas que quieras, ¿vale? Y esta cámara es para ocultarla en el render, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es que, como voy a trabajar con el casco, voy a ocultar la base, que es la base que no voy a utilizar ahora. Y con el botón derecho y vamos a presionar tabulador para ir a la geometría. Lo primero que vamos a hacer es que, voy a ir aquí a esta pestaña que está aquí, que esto significa que lo que vas a hacer es que sea transparente. Que podamos ver a través del objeto y así podemos seleccionar todo el objeto. Porque si no lo hacemos así, cuando seleccionamos esta parte, no se va a seleccionar la parte de atrás, ¿no? Aquí tenemos aristas, aquí tenemos vértices, aristas y caras. Lo vamos a poner en caras. Y sobre las caras vamos a hacerle una selección. Pero en este caso, en vez de hacerlo por la parte superior, lo vamos a hacer por la parte inferior. Y vamos a ir, otra vez, presionamos aquí para sólido, modo sólido, para ver lo que estamos haciendo. Y con la mayúscula y el botón izquierdo del ratón, vamos a ir seleccionando las partes que tengo que seleccionar. Vamos a ocultar o quitar el modificador, este que de momento no lo vamos a usar. X, Face. Para borrar esto tenemos que borrar las caras. Para borrar las caras le decimos X y aquí donde pone Face le vamos a decir Face. ¿Vale? Y le quitamos las caras. Bien, vamos a solucionar esto. ¿Cómo transformamos esto en cuadrado? Recordar siempre que tenemos un modificador que se llama Mirror, que es para hacer un Mirror, una copia exactamente igual de un lado a otro. Lo vamos a ver fácilmente. Volvemos a apretar aquí para ver la transparencia. Bien, ahora vamos a hacer lo que habíamos hablado. Vamos a hacer un Mirror, pero lo vamos a hacer de un lado a otro. Lo que voy a hacer es con el 7, con el botón izquierdo del ratón, selecciono esta parte de aquí. Y, X, Face. Y borro las caras. Siempre en cara, lógicamente. Me voy a los modificadores. En el lado derecho del editor de propiedades encontramos una opción que se llama Modificadores que están aquí. Y vamos a utilizar el modificador de Mirror. Este modificador me permite hacer un reflejo de la pieza. Fíjate que si yo selecciono la Z, me va a hacer un reflejo de la pieza. Voy a dar Clipping. Clipping es para que la fusión de esto y esto se suelden. Al soldarse. Porque si a veces no se suelda, genera duplicados. ¿Vale? Porque los monta uno encima de otro. Entonces, para que no pase eso, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esta parte de aquí. Pero siempre en aristas. Vamos a vigilar que esté todo seleccionado. Y le damos hacia adelante o hacia atrás. Y sí. Y para que se suelden. Porque siempre hay alguno que se queda, pues, pillado, ¿no? Lo tenemos. Lo tenemos soldado. Lo tenemos bien hecho. Vamos a ver la pieza de aquí, en sólido. Está correcta. Y esta parte de aquí, que son unos polos, que esto no me interesa, que se quede así. Vamos a quitarle. Vamos a hacerla así. Vamos a coger esto. Seleccionarlo. X. Y vamos a decirle Solverex. Nosotros tenemos cursos de modelado. Es de dos niveles. De nivel principiante y nivel intermedio. Si quieres mejorar tu modelado, en la descripción te pondremos un enlace para que llegues a la página web. Y puedes encontrar, pues, los cursos que tenemos con respecto a Blender, ¿no? Bien. Haciendo el Mirror, si te das cuenta, no tengo que tocar la parte izquierda, ¿vale? Porque ya hace un reflejo. Porque para eso es el Mirror, ¿no? Solo lo hago en un lado. Por eso lo utilizo. Vamos a ver esta pieza que está aquí. Vamos a coger y decir, vamos. Fíjense que el casco llega, pues, hace esta opción hacia abajo, ¿no? Bien. Vamos a utilizarla correctamente. Y vamos a coger esta parte de aquí. Desde aquí con mayúsculas y el Control. Con mayúsculas Control. Voy aquí. Y selecciono eso. Si quieres hacer un paneo, darle un 360 a esta pieza, pues, apretando el botón, el centro del botón, pues, puedes acceder para poder hacer esto. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacerle una instrucción hacia abajo con la E. Apretas la E y la das instrucción. Pero fíjense que se me queda así. Esto es una locura. Para que esto se quede recto, lo que voy a hacer es que le voy a decir ahora, simplemente tocando el eje Z, me va a permitir trabajar solo en el eje Z. Y es mucho más cómodo trabajar. Bien. Lo tengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a añadirle el modificador de subdivisiones. Que este es interesante. Este modificador, en el editor de propiedades, lo vamos a añadir y buscamos en subdivisiones. Este modificador me va a permitir trabajar de manera correcta esta geometría. Si se dan cuenta, los modificadores se van colocando unos debajo de otros, pero también puedes interferirlos para poder trabajar y hacer, pues, nuevas funciones de modificadores. Los modificadores se pueden fusionar, se pueden trabajar entre ellos, puedes colocarlos y cambiar su orden para conseguir distintos efectos, ¿no? En este caso voy a decirle CTRL-R con CTRL-R, se me va a generar una línea amarilla, que es un loop. Voy a apretar dos veces y lo voy a dejar aquí. Lo que voy a hacer es que voy a adelantarlo un poquito y este de aquí abajo con mayúsculas y ALT dos veces en la arista, siempre seleccionando aristas aquí, ¿vale? Lo hago un poquito hacia atrás para que me haga esta forma un poco del casco, ¿no? Y desde aquí, con mayúsculas y CTRL hasta aquí, con la GG dos veces, GG, ¿vale? GG, me va a permitir ir en línea recta, ¿vale? Y esto me interesa porque se me va a quedar como necesito que se me quede, ¿vale? Este vamos a ponerlo un poquito más aquí, también vamos a seleccionar esto, vamos a decirle con la GG dos veces, ¿vale? Y lo vamos repartiendo para que la distancia sea más o menos equidistante, más o menos. Vale, vamos a quitarle estas partes porque creo que está un poco más hacia arriba, vean que está como aquí encima. Vamos a quitárselo, yo creo que lo puedo quitar. Selecciono con el botón izquierdo, mayúsculas y CTRL y X y me voy a decir donde pone Face y quito las caras. Y lo dejo de esta manera, más o menos de esta manera. Lo interesante, se puede trabajar encima, yo podría coger la imagen, ponerla debajo, es decir, yo podría hacer esto muy fácilmente, de hecho se hace en muchas ocasiones. Y ir trabajando con la transparencia, vean, que puedo ir trabajando encima de la imagen y adaptándola. Yo no lo voy a hacer así, yo siempre lo suelo hacer de esta manera, muchas veces, porque así trabajo un poco el ojo y demás. A no ser que sea estrictamente necesario que quede igual que la imagen. Si tiene que quedar estrictamente igual que la imagen, tengo que hacerlo así. Pero de esta manera sí le doy un toco más personal y siempre que hago un tutorial me gusta añadirle alguna cosita y ir trabajando para encontrarme algunos problemas que a lo mejor no me surgieron cuando hice las pruebas y poder explicárselos de esta manera. Entonces creo que es una manera también de cambiar un poco y de improvisar un poquito, no improvisar, pero sí ver algunas cositas que pueden ser interesantes que las expliquen. Bien, tenemos esto, ahora lo que voy a hacer es esta parte que está aquí. Para hacer esta parte, fíjense que esto tiene una curvatura y esa curvatura me gustaría respetarla. Para ello, ¿se acuerdan que aquí teníamos la esfera? Si yo selecciono los dos y lo vemos así, lo interesante es que ya tengo toda esta forma que está aquí, me la está respetando. Por lo que puedo utilizar la misma esfera, ¿vale? La geometría que tiene la misma esfera para hacer la siguiente pieza. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar desde aquí, como voy a hacer un mirror, pues me viene bien. Desde aquí hasta aquí, aunque esto esté mal, no me perjudica ahora mismo porque lo vamos a solucionar. Voy a seleccionar desde aquí hasta aquí porque esta parte, después haremos un mirror como hicimos aquí. Y con esta base vamos a ir trabajando la parte esta e incluso podemos ir cogiendo esta parte de aquí. Que hace esta parte y trabajarla. Y si no, pues la borramos. Ya vamos trabajando con eso. En realidad va un poco hacia adelante, pero bueno, así me va respetando esta curva. Fíjate que yo ahora cojo, digo, control D, pulso con el botón izquierdo donde están y lo muevo. Ya tengo una tercera pieza. Voy a poner aquí. Vale. Y ahora, para que se me separe, fíjense que todavía tiene aquí la base. Fíjense que si ahora yo aprieto la P, se me va a generar un nuevo objeto. Eso significa que ahora tengo tres objetos. Y no es destructivo, no he roto la parte de abajo, no he roto ni este de acá, ni este de acá. O sea que en realidad tengo tres piezas. Es bueno, es de una manera de trabajar no destructiva. Oculto otra vez la base y ahora esta le voy a poner parte superior. No es muy descriptivo, pero bueno, está ahí. Fíjense que ya tengo esta parte generada con la curvatura que me interesa. Quizás esto lo tengo que cambiar, pero bueno, no pasa nada. Es mucho más fácil porque yo ahora cojo, trabajo con esto. Le digo, me voy a seleccionar la pieza. Le digo tabulador. Y quizás a lo mejor con esto, en realidad vamos a hacerlo con los vértices. Y con los vértices podemos trabajar un poquito mejor. Si yo digo la B ahora, vean, se me aparece este. Y puedo seleccionar lo que yo quiera. Si yo selecciono y lo voy llevando aquí, fíjense que se me selecciona todo lo que tenga esa opción. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos. Con la vista lateral se consigue con el 1. Y lo volvemos a poner aquí. Y nos acercamos si necesitamos acercarnos. Pero fíjense que ya me está dando, pues, esta pinta. Quizás, vamos a dar la referencia, vamos a darle hacia delante. Vamos a coger este, vamos a darle un poquito hacia delante. Y este también, vamos a darle, con la B, un poquito hacia delante. Y vamos consiguiendo un poco esta parte, ¿no? Bien, vamos a conservar que se esté quedando bien. Vamos a sólido y vemos que tenemos la pieza aquí. El problema es que la pieza está como hundida. Para hacer que esta pieza se quede hacia delante y se vea, que tenga profundidad o una obstrucción, lo que voy a hacer es que, con la pieza seleccionada, me voy aquí donde ponen los modificadores en el editor de propiedades, que ya conocemos. Y vamos a poner aquí en Solidify para darle solidez, para darle profundidad. Al darle profundidad, aquí tenemos un montón de opciones, pero no vamos a tocar ninguna, solo vamos a tocar esta. Que podemos hacerlo hacia dentro o hacia afuera. En este caso lo voy a hacer hacia afuera, para trabajarlo. Y, interesante, es guardar. Yo ahora voy a poner archivo, guardar como. Y en la parte inferior te vas a encontrar un más. Esto está bien porque es para incrementar, para trabajar varios archivos y no tener problemas a la hora de volver hacia atrás. Yo ahora, imagínate que yo le cojo y le pongo un nombre. Le digo casco. Le digo guardar. Imagínate que yo he hecho un cambio. Y es un cambio brutal. Y que si yo quisiera volver hacia atrás, pues no tendría opción porque con Control Z no me va a ayudar. Vuelvo otra vez con ese cambio que he hecho. Le digo guardar como. Y si aprieto el más, él me va a poner un 1 al lado. Me va a decir casco, número 1. Si yo guardo, ahora voy a tener, si yo abro, dos archivos nombrados diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si me equivoco y que eso suele pasar muchísimo y yo me he equivocado muchísimas veces y he tenido que volver atrás a los archivos anteriores. Esto va a hacer que puedas ir a los archivos anteriores e incluso coger partes del archivo anterior y ponérselas al archivo nuevo. O al objeto nuevo o a la nueva escena. Para que lo tengas en cuenta que se hace así. Yo lo suelo hacer así y es una forma fácil de trabajar. Cada vez que haga un cambio brutal o diferente o un cambio que diga puedo cagarla, lo interesante sería que la guardaras con un incremento. Bien, aquí lo tenemos. Y esto, lógicamente, yo voy a mejorarlo. No lo voy a dejar así. Fíjate que como no es destructivo yo puedo bajarlo un poco. Esto está muy grueso. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Y lo interesante de todo esto es mejorarlo. Vamos a ver. Fíjense que si yo cambio el orden del modificador, esto cambia. Si yo presiono este icono, este icono es para que se vea la geometría. Si yo pulso, la geometría se ve por encima. En este caso si la quito está por abajo, ven, que solo está por abajo. Pero a mí me interesa que esté por encima para poder trabajarla. Entonces, a ver, fíjense que si selecciono una narista, se me va a seleccionar la de abajo también. Porque en realidad es un plano. Lo que pasa es que el modificador lo que está haciendo es un volumen, pero que todavía no está aplicado. Vale, es lo que está haciendo el modificador. En este caso, a lo mejor, vamos a ir trabajando esto. De esta manera, para ir adaptándolo a lo que estamos haciendo. Si me interesa que esto tenga, pues vamos a ponerle con la vista, en esta vista. Vamos a seleccionar todo esto, vamos a llevarlo un poquito más para acá. Lógicamente, estas tres también tienen que ser con GG. Los voy acercando para tener esa forma. Vamos a darle un poquito más a esta hacia arriba. Y a esta hacia abajo, un poquito a lo mejor. De esta manera. Veo que esto tiene aquí una forma más recta. Pues bueno, vamos a trabajársela. Claro, al tener el modificador me está redondeando las esquinas. ¿Por qué se queda esto? Porque si yo desaplico el modificador, fíjense que se queda, en este caso, este. Se queda todo más recto. Pero como estamos trabajando con el modificador de subdivisiones, te va a redondear y te va a perfilar todas las esquinas. Si queremos definir una esquina, tenemos que hacer un loop de soporte que se llama, y lo acercamos. Es decir, si yo digo CTRL R, en este caso, y lo hago así, lo que me va a hacer es que me va a perfilar esta parte. Pero fíjense que se queda como todavía cuadriculado esta parte. Si quieres que se quede mejor, que tenga más definición, si yo le añado donde ponen niveles 2, tengan mucho cuidado porque esto peta el ordenador. Si le das mucho, el ordenador satura. Sobre 3, 4, 5, dependiendo de tu equipo. Pero yo juego a 1, 2 y a 3 muy rara vez. ¿Vale? Entonces, a no ser que vais a acercar la pieza mucho. Entonces lo vamos a hacer así, de esta manera. Y vamos a ver qué tal se va a quedar si le doy un mirror. Si yo cojo ahora y le añado un mirror. Vamos a añadirle un mirror. Y este mirror tiene que ser con referencia al de abajo. Para que me lo copie. Y hago el mirror. Y se acuerdan que tenemos que tener el clipping. Vamos a seleccionar desde aquí hasta aquí. Y en este caso... Vale, este modificador tiene que ir en la parte de abajo. Fíjense que el modificador, si lo pongo debajo de las subdivisiones, como no está aplicándose ahora, es decir, lo que está haciendo es, no se está aplicando a estas dos opciones. Solo se está aplicando a este modificador, que es el de volumen. Entonces, si lo pongo en la parte superior, sí me lo aplica. Vean que me lo hace, ¿no? Que es el clipping del modificador de mi room, ¿no? Vale, aquí lo tengo. Esta es la opción. Vean que ya tiene esa definición. Y quizás, si esto lo quiero un poquito más recto, lo pongo. Esto lo voy mejorando. Lo voy trabajando a mi antojo, ¿no? Y se va quedando de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es que control-R, le voy a dar un control-R aquí para que esto se me quede un poquito más recto. Igual que aquí. Vale, para que esto se me quede un poquito más recto. Y aquí también otro, para que esto me gusta más así, más recto. ¿Vale? Bien. Si se dan cuenta, esto está un poco redondeado. No se preocupen, porque eso cuando vayamos a aplicar el modificador, se va a quedar mucho mejor. Y ya lo vamos rectificando cuando apliquemos el modificador. Simplemente vamos a ir colocando piezas para ir haciéndolas de más, ¿no? En este caso, a lo mejor si esta pieza no es tan agresiva, fíjate que esta es mucho más agresiva porque son unos picos más definidos. Esto lo vamos a ir solucionando poquito a poco. Vamos a bajar esto un poco, si quieres. Con la GG. Para ir dándole un poquito más de carácter, a lo mejor, al casco. Y aquí, si queremos que esto tenga un poquito más de definición, pues lógicamente tenemos que ponerle uno aquí y otro aquí. Y a lo mejor este, con la GG, parlo un poco. En este caso, es como una especie de, no de boceto, pero una especie de blocking para ir colocando las demás piezas. En este caso, vamos a hacer esta tercera pieza. Esta pieza yo la haría, en realidad, no voy a utilizar la esfera anterior, porque al utilizar la esfera lo que me va a dar es mucha curvatura. Y no necesito mucha curvatura. Yo creo que se quede un poquito más recto de esta parte de aquí, que se quede remetido dentro y que se me quede más recto. Para eso lo que voy a hacer es que voy a hacer con un plano. Bueno, si yo, tabulador, para salir fuera, me voy aquí con el botón derecho para poner el cursor 3D. Yo lo que voy a hacer es que con mayúsculas A, me voy a abrir un plano. Al plano aquí, en la parte de, en este menú, le voy a decir que lo quiero a la vista. ¿Ven que pone alineación? Pues le digo que lo quiero a la vista. Y así me lo pone a la vista. Con un plano, lo que voy a hacer es, lo que voy a conseguir es que me va a permitir, con un tabulador, yendo a modo edición, me va a permitir trabajar la forma mucho más fácil, sin la necesidad de estar complicándome, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Esto lo voy a poner aquí. Esto va a ser el pico. Después esta es la parte de aquí abajo. Más o menos así, de esta manera, más o menos. Y esta parte es el pico de abajo, ¿no? Entonces, una cosa así. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es que, a ver, este pico tiene que ser un poquito más hacia delante. Pues bueno, vamos a mejorar, control R, para generar un loop. Y este loop lo hacemos un poquito hacia delante, y vamos trabajando un poco esa forma. Para que haga esta forma. Después otro loop, control R, para que nos trabaje esta forma de aquí. ¿Vale? Y otro loop, control R, para que trabaje esta forma de aquí arriba. Para que sea así, ¿no? Vale, ahora lo que vamos a hacer, antes de nada, vamos a seleccionar esto aquí. Bajar un poco esto aquí. Vamos a darle unas subdivisiones para ver cómo se nos va a quedar. Y si nos queda de esta manera, vamos a darle dos de subdivisiones. Vamos a darle un mirror. Para ir viendo cómo se nos va presentando en el otro lado. Y así vamos trabajando esa opción, ¿no? Bien, ahora con la vista superior, y en rejilla siempre, para ver lo que estamos haciendo. Vamos a posicionarlo un poquito aquí. Vamos a darle con mayúsculas A, mayúsculas S, para que el cursor se nos quede en el centro. Y darle una rotación en este punto. Y que sea así. Lo ponemos aquí dentro. Dentro del casco, para que se quede dentro del casco, ¿no? Bien, ya lo tenemos. Vamos a ver qué nos está haciendo. Esto está perfecto. Ahora lo tengo que llegar allá, lógicamente. Para llegarlo allá, vamos a coger estas tres partes. Y vamos a apretar el clipping para que cuando se unan, se fundan. Vamos a hacerlo desde el 7. Vamos a ir trayéndolo un poquito así acá. Que a lo mejor no lo voy a pegar. A lo mejor, esto lo voy a poner un poquito más para acá. Esto lo voy a poner un poquito más para acá. Y esto, así. Pero no lo voy a pegar. ¿Vale? A lo mejor hace falta una definición aquí. Que es el que me va a dar la curvatura hacia delante. Esta curvatura que necesito. ¿Vale? Y esto, esto y esto. A lo mejor. Vamos a darle un poquito hacia abajo. Vean que desde la parte. Vamos a apretar con el 7. Tenemos la parte superior. Pero con el control 7 tenemos la parte inferior. Entonces desde la parte inferior. Podemos ver un poquito más, ¿no? La GG la vamos adaptando. Bien. Creo que me puede interesar. Si acaso vean que aquí hay como una curvatura un poco extraña. Vean que esta curvatura es demasiado. Pues yo le digo con la GG. Para suavizar esta curvatura. Ven que se la suavizo. Y esta, como está muy recta. Le voy a decir GG. Y la suavizo también. ¿Vale? Y suavizo esa curvatura. Vale. Ahora lo que voy a hacer es que voy a darle un poquito de volumen. Pero con un modificador. Que es el de Solidify. Que ya lo hemos visto. Y vamos a darle hacia adentro. Para que me dé esa curvatura. Ese tema. Fíjense lo que habíamos hablado. Si me pongo el modificador aquí arriba. Me da este aspecto. Pero si lo pongo aquí abajo me da este aspecto. Entonces. Lo que tú veas. Ven que aquí hay unas como unas aristas que se me están generando. Esto lo solucionamos con. Vamos a modo de objeto. W. Sade Smooth. Y lo suavizamos. ¿Vale? No está del todo bien. Pero porque no lo hemos aplicado a los modificadores. ¿Vale? Si lo ponemos aquí. Vean que aparenta de otra manera. Pero vamos a ir trabajándolo así. Para ver un poquito más. Vamos a seleccionar esto aquí para verlo todo. Y. Bien. Cuando estoy contento. Cuando estamos contentos con nuestro resultado. Vamos a coger. Y vamos a darle un control R aquí. Para darle más. Que esta parte tenga más filo. Al igual que este de aquí. Vean que. Tiene más filo. Y este de aquí arriba también. Control R. Para que tenga ese filo. Que a mí me gusta. Y puede ser interesante. ¿Vale? Esta línea de aquí. Vamos a seleccionar. Vamos a hacerle un poco hacia adentro. Hacia aquí. Un poquito. Y hacia adentro. Así. ¿Vale? Para que tenga esa curvatura. Pues que en tanto nos interesa. Y ahora para hacerlo un poquito más agresivo. Lógicamente ya tengo. Esta parte de recibo. Incluso podemos hacer. Que esto. Estas tres. Ven un poquito más hacia adelante. Así. Para que. Incluso. Me atrevería a coger esto. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y también hacia adelante. De arriba. Para que me dé un poquito más de agresividad. En la parte. Esta. Me interesa. Lo puedes hacer más. Más junto. Vamos a hacer un poquito más junto. Para que esto se quede. De esta manera. ¿Quieres? ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer. Es que. Me parece que esto. Está muy redondeado. ¿No? Creo que podemos mejorarlo. Incluso. A lo mejor. Voy a coger estas puntas. Con el botón derecho. Estoy seleccionando. En la mayúscula. Y. Voy a hacerle. Un poquito. Exagerarlo. ¿Vale? De esta manera. Y ahora. Vuelvo a coger. Selecciono. Pulsando otra vez. Encima de aquellas que quiero deseleccionar. Con la mayúscula. Y el botón izquierdo del ratón. Y. Le doy esta curvatura. Incluso mayúsculas S. Para poner el cursor aquí. Le digo una rotación. Y. Voy rotando un poco la esquina esa. ¿Vale? Y ahora. Para darle. Ese tono más agresivo. Voy a seleccionar. De aquí a aquí. Y como esto es un 3D. Le hago así. Le hago así. Y fíjense. Como. Tenemos esto un poquito más agresivo. Incluso. A lo mejor podemos coger esto. Decirle. Hacia abajo. Con las GG. ¿Para qué? Para darle un poquito más. Y esto. Fíjense un truco. Vean que. A lo mejor. Tú lo quieres más recto. Le dices. X. Y disolveré. Aquí. Disolveré. Y fíjense. Cómo se queda más recto. Y. Lo vas trabajando. Selecciono esto otra vez. Con GG. Lo bajo. Una cosa. Una cuestión a decir. También es que. Cuanto más aristas. Vértices. Y caras tenga. Pues más te va a ocupar en el equipo. O sea que todo lo que puedas reducir. Pues te va a ir bien. ¿Vale? Incluso a lo mejor. Podemos. Incluso hacer esto. Aquí. Dale. Una. Especie de. ¿Sabes? De. Más recto hacia delante. Y así es más agresivo. ¿No? De alguna manera. Incluso. Si yo le digo ahora. GG hacia los laterales. A ver. En este caso no. En este caso. Tengo que hacerlo de este lado. Con la GG hacia allá. Voy a dándole un poquito más de. Que se vaya. Adaptando. A la forma un poco. ¿Vale? Para que tenga esa forma. De aquí menos. Y aquí más. ¿Vale? Voy a hacer aquí. Con G. Un poquito. A ver. Y aquí también. No lo voy a dar tan. Que no sea tan agresivo. Con la. Un poquito hacia allá. Para que no sea tan marcado. ¿No? Y a lo mejor esta parte de aquí. Pues sí. Si. A ver. Sí. Vale. Un poquito. Y así lo tengo marcado. ¿No? Vale. Esta parte de aquí. Lo vamos a mejorar. Porque yo cojo ahora. Le digo un control R. Y va a hacer que sea más recto. ¿Vale? Y más agresiva. De una manera. Y bueno. Y. Y después está en la mano. Si quieres que sea un poquito más recto. Vamos a. Vamos a quitar este. X. Disolverex. A ver. ¿Qué hace? ¿Vale? Y este de aquí. X. Disolverex. A ver si no me rompe. La curvatura. No me la rompe. ¿Vale? Y me lo deja más recto. ¿Vale? Más recto. Y este. A lo mejor. Con la GG. Lo voy a acercar. ¿Para qué? Bueno. Pero si lo acerco. Me estropea la forma. No. Entonces no lo voy a. No lo voy a acercar. Y aquí a lo mejor. Control R. Para que esto sea más recto. Ahora lo que voy a hacer. Voy a hacerle un poquito de volumen hacia arriba. Porque. Quiero ponerle como una especie de remache aquí. Entonces vamos a hacerle. Ya que estamos jugando un poco con la forma. Me ocurrió a mí ahora hacerlo así. ¿Vale? Incluso que salga hacia atrás. No sé si. Casco. Lo hacen de esta manera. Pero no. Y parece que me va. Me va a gustar un poquito más. ¿No? Y aquí. Si tú quisieras incluso hacer. Este. Este ranuro aquí abajo. Pues. A lo mejor poniéndole un poquito más de geometría. O. Vamos a darle un poquito más hacia arriba. Para que tenga esa forma más agresiva. ¿No? Y puede ser que se. Que se quede bien. Fíjense. Ya tenemos la forma hecha. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Es que. Guardar. ¿Vale? Para tener una. Mayúsculas A. O sea. Para tener un nuevo archivo. Guardar como. Incrementar. Para la parte superior es muy interesante. Porque vamos a utilizar el casco. Vamos a utilizar. Desde. Se me ocurre que utilicemos desde aquí. Hasta aquí a lo mejor. Y desde aquí. Hasta aquí. Estos no. Y este tampoco. Control D. Botón izquierdo. Otra vez. Para que se quede en sitio. O Enter. Y después. La P. Para. Hacer una nueva pieza. Esto va a ser. Donde está. Vamos a ponerle pelo. Pelos casco. No es lo mejor. Pero. Bien. Que lo tenemos así. A lo mejor. Si esto es mucho. A ver. Bueno. Vamos a hacerlo así. De esta manera. Y vamos a darle un poco de profundidad. Lo que voy a hacer. Es que voy a coger. Voy a decirle. Con la A. Selecciono toda la pieza. Me voy a modo de. Objeto. De edición. En este caso. Una instrucción. De arriba. Tengo esta. Instrucción hecha ya. Que tiene un mirro. Vean que me lo hace de un lado a otro. Es porque tengo un mirro. Vale. Voy a ponerlo aquí. Lo quito. No lo tengo. Vale. Lo tengo aquí ahora. Y esto lo voy a hacer un poquito más. Bueno. Antes de hacer nada. Voy a seleccionar esto. Y esto. Y le voy a decir. Una instrucción hacia arriba. Y ahora. Esto lo voy a decir. Con un control R aquí. Y un control R aquí. Vale. Para. Hacerlo un poquito más agresivo. No sé si lo estoy haciendo correctamente. Pero bueno. Pero a mí me gusta. Y va bien. Si no lo quieres así. Pues lo cambia. Y esto para que se quede un poquito mejor. Voy a darle un poquito más a esto. Lo voy a dar hacia atrás. Para que sea más grueso. Vale. Y a ver. Hay alguna cosilla más que se pueda tocar. Vamos a verlo mejor. A ver. De esta manera. Dando el modificador. Y a lo mejor. La parte de aquí. Hacia abajo. Hacia atrás. Así. Vale. Y esto también. Y todo. Hacia atrás. Vale. Vamos a verlo. Que se quede de esta manera. Y ahora para que sea un poquito más agresivo. Control R. Y. Termina. Que termina así. Vamos a ver como queda. Voy a seleccionar estas caras. Fíjense lo que voy a hacer. Desde aquí. Con. Bueno. Esperen un segundito. Porque creo que aquí. Sería interesante también. Trabajar esto. Vamos a verlo. Le digo control R aquí. Para. Que se quede más. Mejor. Bueno. Yo lo veo esa apariencia. Selecciono. Desde aquí. Con el 3. Selecciono con cara. O presionas aquí. Para seleccionar la cara. Te vas aquí a cara. Seleccionas aquí. Y ahora. Con mayúsculas. Y el control. Seleccionas en el otro lado. Y ya está. Te voy a seleccionar la arista. Seleccionala. Para la parte. De un lado hacia otro. De la selección. Vale. Ahora lo que voy a hacer. Es que esto lo voy a guardar. Esta selección se puede guardar. Me voy aquí. Donde pone. En el leitor de propiedades. Aquí. Es para. Trabajar lo que es. Las partes de los vértices. Y las caras de las aristas. De los objetos. En este caso. Voy a añadir uno. Aquí donde pone. Vertex Group. Le digo. Añadir. Y le doy un nombre. Vamos a poner aquí. Pelo. Y. Lo vamos a asignar. Entonces ya tenemos. Esta selección asignada. Si yo. Le selecciono. Y quisiera volver. Asignarlo. Me voy aquí donde pone. Seleccionar. Y. El. Seleccionando. Este. Esta selección. Y va dando aquí. Donde pone selección. Lo que va a hacer. Es que me va. A. Respetar. O me va a añadir la selección. Con esto. Lo que vamos a hacer. Es que ahora con física. Que es el pelo que vamos a meter. Nos va a ayudar. A. Solo. Que. Haya pelo. En la parte. O partículas. En este caso. Que haya. Partículas solo. Donde. Tengo la selección. Vale. Entonces me voy aquí. En el editor de propiedades. En las físicas. En las partículas. En este caso. Son partículas. Me voy a añadir. Se me añaden las partículas. Y le doy. Donde pone pelo. No se me ve. Porque tengo que hacerlo. En modo de objeto. Y ya lo tenemos aquí. Esto. Ya. Vamos a hacer hacia allá. Para. Para el tema. Y. Si quieres ver. Como se está. Si. Vean que se está. En todos. En todos los lados. ¿No? Vean que lo. Coge todo. Y vean que en la parte de acá. No lo hace. Porque tiene un mirror. Y yo cojo ahora. Me voy aquí a esta pieza. Y le digo ahora. Que me aplique el mirror. Y vamos a decirle. Que. Solo. Hay apelo. Donde. Nosotros queremos. Que es la selección. Vale. Para eso. Nos vamos a ir a donde pone. Vertex group. Donde pone densidad. Seleccionamos. Y nos puede aparecer. Lo que hablamos antes. La selección que hicimos antes. Si le damos. Vean que automáticamente. Se me va a poner. Si yo lo doy aquí. En la parte del render. Vean que se me ve de esta manera. Vamos a ponerle. Más vértices. Para poder trabajar con él. A ver. Aquí en los segmentos. Vamos a ponerle 6. Y aquí en render. Vamos a poner. 4 steps. Que son las partes. Y vamos a ponerle. Suavizado. Para que sea más suavizado. El orden. Y después. Aquí donde pone el render. Vamos a ponerle ambient oclusión. Vamos a ponerle skin. Y vamos a ponerle. Donde pone aquí. Curvas. Le vamos a poner todas. Y aquí. Y le pone step. Trip. Vale. Para que se quede de esta manera. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a. Colocarlo. Que se quede más ordenado. Muy fácilmente. Hay un modo. Que se puede trabajar con la escultura. Para hacer el pelo. Pero. Lo voy a hacer. De la manera tradicional. Que es. Ahora aquí es más fácil. Es mucho más fácil. Y fíjense. Que yo voy arrastrando. Con este peine. Que está aquí. Voy arrastrando. Esas. Esas partes. Para que se me queden. De esta manera. Lo que voy a hacer. Es que voy a hacerlo así. Porque esto. Lo que voy a hacer. Es que. El pelo. Se me quede. Más recto. Vale. Vamos a poner así. Por ahora. Más o menos. Para que se quede. Hasta donde yo. Quiero que se quede. ¿No? Para verlo. Nos vamos aquí. En objeto. Y vemos que se queda. Bien que se queda. De esta manera. En este lado. Voy a hacerlo un poquito más. Vale. Aquí. Vale. Tampoco me interesa. Que quede perfectamente. Peinado. Porque entonces. No sería. No sería. Tan real. Está guay. Que se quede así. Un poquito deshilachado. Bien. Y ahora vamos a hacerle. Un poquito. Un poquito. La curvatura hacia atrás. Y hacia adelante. Así un poco nada más. No. No es necesario. Que sea demasiado. Voy a coger. Hacerlo. Con el peino otra vez. Fíjense que fácil. Lo voy. Trabajando. Lo mismo. Vamos a ir. A ver. Que tal se me está quedando. Fíjense que. Ya tenemos este pelo aquí. Incluso. A lo mejor esto. Vamos a hacerlo un poco. Con el tres. Y con las que. Y un pelín. Hacia adelante. Hacia adelante nada más. Vale. Y así tenemos esta. Esta parte. Fíjense que tenemos este. Este objeto. Lo que vamos a hacer. De la parte siete. Y si acaso. Otra vez. Peinándolo un poquito. Y vamos a hacer unos expertos. Peinando. Pero donde pone aquí. La partícula. Le vamos a dando. Un poquito para. Estas partes. Pues se queden. No se queden tan. Tan raros. Un poquito nada más. Un poco. Lo interesante es que quede. Desigual también está guay. O sea. Que quede un poquito raro. Un poco. Vale. Vamos a verlo. Como se nos está quedando. Y se nos está quedando de esta manera. Y. Bueno. Podemos hacer un curso. Cambiar esto un poco. Si queremos. Y trabajarlo. Yo creo que está bastante. Bastante bien. Se le pueden dar. Más detalles. En realidad. A este casco. Porque se le pueden dar. Muchísimos más detalles. Se le pueden poner. Los pelos de colores. Y en este caso. Vamos a pintarlo rápidamente. Para que vean que queda guay. En este aspecto. Yo lo que voy a hacer. Es que le voy a. Lo voy a hacer de. Metálico. Para añadir una textura. Me voy aquí. Y al editor de propiedades. Donde están los materiales. Esta parte de aquí. Le vamos a poner. Oro. Por ejemplo. Que se pueden hacer. Muchísimas más cosas. Pero. Solo para. Para el ejemplo. Y aquí. En la parte donde pone. Metálico. Le vamos a dar al máximo. Donde pone. Rowney. Le vamos a dar. No al máximo. Sino que se quede de esta manera. Vamos a irnos al render. Para. Bueno. Ahora vamos al render. Y. Yo se lo voy a aplicar a todos. Es decir. Yo voy a coger. Voy a seleccionar esto. Por ejemplo. Y lo voy a decir. Ahora. Por ejemplo. Este también. Y este también. Todo oro. Fíjense que pasada. Pero esto no se ve bien. Es decir. Yo me voy aquí ahora. Que es donde hemos hecho el render. Le digo. Un cero. Y. Vamos a separarlo un poquito. La cámara. La G. Es una maravilla. Se nos va a quedar. G. Me voy aquí. Aquí donde pone. Focal. Puedes darle un poquito. Hacia atrás. Verlo mejor. Fíjense que. Hemos hecho. Pues este casco. Espartalo muy fácilmente. Para. Mejorar nuestro. Nuestro diseño. Vale. Se ve un poco extraño. Vamos a verlo aquí. Está haciendo. Sí. Se ve un poco extraño. Las reflexiones y demás. Porque hay que trabajarlos un poquito. Porque la luz. La iluminación. Por ejemplo. En este caso. La iluminación. No está del todo correcta. Pero. Fíjense. Que pasada. Lo que hemos hecho. En un momento. Y con esto. Puedes hacer. Un montón de cosas. Después puedes hacer render. Y puedes hacer un montón de opciones. Que se puede utilizar. Este mismo casco. Para hacer cositas. Espero que te haya servido. Espero que. Te haya ayudado. Para. Por lo menos. Entender algunas cositas de Blender. Los que no sabían. Los que sí sabían. Pues para repasar. Y que sea un tutorial. Pues que sea productivo. Y que funcione. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.